¿Vos cómo venís de la memoria? No, creo que bien, creo que bien. No se puede editar después, no se puede editar. Después lo recortamos, total, no, el drama. Nuevo capítulo del ¿Cuánto sabes de tu paso por el rojo? Hoy nos visita Darío Gandin. Hola, Chipi, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, me alegro. A ver, Chipi, ¿cuánto pensás que te acordás de tu paso por el club? Yo creo que bastante. ¿Sí? Bueno, bueno, bien, 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 me gusta. Hoy por hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ligado al fútbol o no? No, hace un año atrás dejé de trabajar en Atlético de Rafaela, estaba como coordinador de inferiores, así que, bueno, hace un año que ya dejé de trabajar y ahora con tema de la pandemia y demás, tranquilo en casa, disfrutando de la familia. Excelente, excelente. Bueno, Chipi, me decías que tenías una buena memoria. En total van a ser 15 preguntas las del cuestionario. ¿Con cuántas al final del mismo decís? Me voy conforme porque respondí de las 15. ¿Cuántas bien? 12, con 12 bien tengo que... Bueno, bien, es un buen número, es un buen número, muy bien. Bueno, Chipi, ¿te parece si arrancamos? Dale. Chipi, la primera pregunta te pido, el rival y el resultado de tu partido debut en Independiente. Contra Estudiante, Sudamericana, 2 a 1 y ganamos. Bien. Leo Núñez y otro yo. Excelente, excelente, muy bien. Chipi, la número 2, ¿con qué número de camiseta debutaste? 17. Excelente. Excelente. La tercera pregunta, Chipi, tiene que ver con el sponsor principal que tenía la camiseta de ese entonces, de tu primera etapa en el rojo. ¿Te acordás qué decía? ¿Cuál era el sponsor? No me acuerdo bien, pero con la M empieza... Sí, estás bien orientado. Márquez. Sí, señor. Sí, señor. Sí, grupo Márquez. Muy bien, muy bien. Bien, número 4, ¿cuántos goles oficiales le convertiste a Racing, Chipi? Jugando para Independiente, obviamente, ¿no? Tres. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Con cuál te quedas así de los tres? ¿Con cuál que más te gustó? O por la importancia, quizás. Estoy entre los dos. El penal en Libertadores, que era el primer clásico en el estadio. Claro. Y el del cilindro, el primero que deja pasar el cookie y la agarro de... Excelente. Chipi, pregunta número 5. A medida que vaya corriendo en las preguntas, vamos a ir agudizando un poquito el nivel de la dificultad. Te quiero preguntar a ver quién te da la asistencia en tu único gol a Boca. Montenegro. Rolfi. Excelente, Chipi. Muy bien. La pregunta número 6. Te voy a pedir que me nombres con interinatos, inclusive, si los hubiera, los DT que tuviste en tu paso por el rojo. Vichy Borges. Sí. Montoro. Bien. Tolo Gallego. Bien. Número 7. ¿A qué rival le haces tu primer gol en torneos locales? A Martín de Tucumán. Bien. Un gol agónico sobre la hora. Así es. Chipi, pregunta número 8. ¿Quién hace el primer gol en el remodelado Libertadores de América? Tengo unas dudas. Tengo dos. A ver. ¿Cookie espera o Piatti? Bueno, venís bien orientado. Si te tenés que jugar por alguno. Piatti. No. Ah, y era el Cookie. Era el Cookie. El Cookie. El pase de Nacho Piatti igual de Cookie. Exactamente. 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 Y después Nacho Piatti hace los otros dos goles. Pregunta número 9. ¿A qué equipo le haces tu primer gol en el Libertadores de América? Ahora sí. Ah, mi madre. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Puede ser River? No. 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 Era el golazo que le haces a Banfield. ¿Te acordás que la... La preguntamos básicamente por eso, porque era un bombazo hermoso, golazo tremendo. ¿Ese fue el primero que hiciste en cancha independiente? El primero que hiciste en cancha independiente. Chipi, a ver, en el Apertura 2009 se dio una particularidad que le ganaron a todos los grandes, todos jugando de visitante. ¿Cuántos goles les hiciste en total a los grandes en este torneo? Sería a River, uno a River, uno a dos, a Racing, tres y uno son cuatro. ¡Excelente! Y ahora entramos en el último nivel, quizás el más complejo, donde se hila un poquito más fino. La pregunta número 11 dice, ¿quién te tira al centro en tu primer gol a Racing en el cilindro? Buse. Excelente, excelente, muy bien. Pregunta número 12, en el recordado partido que ganamos 3 a 1 contra River en el 2009, ¿quiénes hacen los otros dos goles? Silveira y Patti. ¡Excelente! Pregunta número 13 es, ¿a quién le hiciste tu último gol en el rojo? A ver si te acordás. Argentino Junior, cancha argentino. Muy bien, Chipi, muy bien. Qué partido ese, ¿eh? Tremendo. Ese no nos olvidamos nunca más. Tremendo. Acá un parate, sí, para preguntarte, ¿por qué pensás que se les escapó ahí en el final? Es inexplicable porque todavía teníamos chance matemática de poder salir campeón. Yo por ahí escucho y uno ve cuando pasan algunas imágenes de ese partido que dicen que no fueron para atrás, cómo fue para atrás y si teníamos chance de salir campeón era imposible. Pero bueno, fueron creo que 15 minutos fatales que para mí nace todo cuando sale León Núñez. Ese partido la rompió toda. Sí, bueno, el gol olímpico, ¿qué hace? Bueno, y hace el tercero también, llegó el segundo y él le hace el tercero. Y sale para qué, porque él jugó en Argentino y pide el cambio y no estaba mal, no estaba cansado de nadie, pide el cambio como para qué, para qué lo aplaudan. Yo le dije después cuando terminó el partido de Gordo, bueno, tenía que salir, el toro no tenía que sacar. Pero bueno, fue así y cuando sacó, pero como que cambió el partido, como que empezaron a atacar y bueno, después terminó como todos conocemos, lamentablemente. Claro, claro. Bueno, Chipi, pregunta número 14. A ver, en tu partido debut contra estudiantes, que lo recordamos al principio, vos no fuiste titular, ingresaste por alguien. ¿Te acuerdas el cambio de por quién entraste? ¿Puede ser por... ¿Imamel Sosa? No. ¿O Sentirión? No, no, ninguno de los dos. Esa era Hernán Fredes. Y la última pregunta, que sí, requiere un número fino, la pregunta 15 es, ¿cuántos goles oficiales tenés en el rojo? 18, ¿puede ser? Sí, señor. Tremendo. Muy bien. Muy buen desempeño del Chipi Gandín, que con 12 respuestas correctas, se ubica en el cuarto lugar, en la misma línea que Damián Alvil y Carlos Mateo. Los 3 a 2 respuestas correctas del Beto Alfaro Moreno, líder indiscutido del ¿cuánto sabes de tu paso por el rojo? Tremendo, Chipi. Una bestialidad. Muy bien, muy bien. Al final metiste las 12 de 15 y te habías propuesto. Y una más, me tenés que dar otra más. Tenemos ahí el medio puntito que vamos a dejárselo a la gente que elija a ver si le damos el 2, el 13 o no. Está perfecto. ¿A quién te gustaría que desafiemos con este cuestionario? Porque quiera o no, ustedes son los que van haciendo que continúe el ¿cuánto sabes de tu paso por el rojo? Leo Núñez me gustaría. Bien. Y Mareque. Mareque también me gustaría. Me lleva muy bien con Lucas. Acevedo también. Lo que ustedes elijan. Me gustan esos dos que Leo Núñez y Acevedo, próximos a pasar por el desafío. Perfecto. Bueno, Chipi, te agradezco por todo, por el tiempo. Y bueno, esperemos que nos podamos encontrar. Bueno, esperemos, esperemos. Ojalá Dios quiera pase todo esto rápido que estamos pasando y que nos podamos ver en algún momento. Seguramente voy a ir a ver Independiente cuando se termine todo esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale no! ¡Dale, dale no! ¡Dale, dale, no! ¡Gracias!